Buenos días, gracias a los amigos por estar aquí presentes. Carlos se llegó el día. Le digo se llegó el día porque tiene tiempo de estar interesado en conocer de la labor de Cruz Roja y eso habla muy bien de un guatemalteco tan destacado por acá. Para nosotros es un honor darnos cuenta que tenemos guatemaltecos que llevan el nombre de Guatemala tan alto en todo el mundo. Y lo más importante, Carlos, es su sencillez, su preocupación por los guatemaltecos, su preocupación por ver qué hacen por Guatemala y por eso en este momento él ha querido venir a visitar a Cruz Roja y conocer de los proyectos que ejecutamos. Venía con tiempo atrás querernos acercar y decir bueno yo quiero apoyar a Cruz Roja y eso como les digo habla de una persona noble, de una persona sencilla, una persona que no ha olvidado sus raíces y que ama a Guatemala como lo amamos nosotros. Por eso el día de hoy Cruz Roja guatemalteca se siente muy orgullosa en don Carlos, embajador humanitario de Cruz Roja guatemalteca. Carlos, con mucho cariño tenemos que imponer un fin que esperamos y sabemos que va a ser muy en alto como hace el nombre de Guatemala. Gracias. 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 A continuación las palabras de Carlos Luis. Buenos días, la verdad que estoy muy contento, muy alegado. Como usted dijo el día, estoy muy contento de conocerlo, de conocerlo. Usted también es una persona que es admirada a nivel mundial por lo que hace y tiene también mis admiraciones. He llegado al momento de conocerla y por ser parte de este movimiento que usted ha llevado a otro nivel en Guatemala y en mí. Me siento interrogado con este nombramiento y espero poder estar en las órdenes en cualquier momento para la Cruz Roja y para el movimiento aquí en Guatemala. He tratado de llevar el nombre de mi país en lo que hago, que es el fútbol, a todas partes y tratar de colocarlo de una buena manera. Ahora tratar de hacerlo de una manera voluntaria sería algo que también me llamo. Entonces espero poder estar pendiente con ustedes y tratar de tener tiempo para poder estar en Guatemala y estar hombro con hombro con ustedes con este movimiento y nuevamente agradecerle a toda la gente que es parte de la Cruz Roja, a los medios de comunicación, por hacerse presentes y por este nombramiento que para mí es muy especial. Gracias. Se puede hacer en muchas cosas. La verdad que yo he hecho muchas cosas desde Guatemala que sin ir sin bombos y tratidos. Esto se está haciendo público pero no es de mi interés el hacer público donaciones porque no va con mi personalidad y no es así, pero definitivamente cuenta con todo el apoyo de mi persona. si se necesita de alguna, algún tipo de ayuda a la Cruz Roja y en la inclusividad definitivamente podría ser. Es una gran responsabilidad, pero es una gran alegría, la verdad. He tenido muchas alegrías personales y deportivas, pero esto realmente me ha sorprendido y ha sido algo muy lindo. Es algo que me llena mucho de alegría, la verdad. Voy a tratar de ser un ejemplo, voy a tratar de poder hacer todo lo posible para, como te repito, poder ayudar a este movimiento y más personas acá en Guatemala. Necesitan mucha ayuda y voy a tratar de la manera por parte de Cruz Roja poder llegar a diferentes sectores de Guatemala y brindarles ayuda. Imagínate que hicieran mucho más deportistas viviendo este movimiento, sería algo espectacular, ¿verdad? Creo que el hecho de estar yo acá puede servir como para romper paradigmas, tratar de traer más gente, no solamente futbolistas, sino a diferentes disciplinas. Hay muchos deportistas en Guatemala que han puesto el nombre de Guatemala muy alto a diferentes disciplinas y de alguna u otra manera, pues no se les ha reconocido porque al final de cuentas se emociona el fútbol, el fútbol es el deporte que manda, ¿no? Pero sería algo hermoso poder ver muchos más deportistas guatemaltecos apoyando a la Cruz Roja, eso sería algo espectacular y creo que ayudaría muchísimo en todas las formas, ¿no? A ellos, a nosotros en este caso, por ser algo que realmente llega a diferentes partes de Guatemala donde nunca han podido ver en persona deportistas o solamente los han visto por televisión y ya se puede dar la oportunidad de poder tanto idear a esas personas de esa manera como poder conocer a los deportistas, ¿no? Como él bien lo dice, ¿cuántos jóvenes en Guatemala tenemos a veces en riesgo de estar en huertos de modem? Y ver el ejemplo de Carlos que ha luchado, ha trabajado tan duro, creo que es un ejemplo para la Cruz Roja de Guatemala. Y ser ahora un voluntario para nosotros es un honor y por eso queremos hoy también imponerle uno de estos chalecos que usamos todos cuando estamos en una emergencia. Así es que por favor le pido a la señorita Linda que pase en el nombre de alzarejo. También quisiera llamar a Israel Lomero que es un voluntario de Proloja y que es un proyecto que tenemos de VIH nos va a explicar lo de los de interromos que muchos han visto y que también queremos ponernos este día para apoyar a la no discriminación en Guatemala. Gracias. Ante todo buenos días. Para nosotros como Cruz Roja de Guatemala y como movimiento de la Cruz Roja y de la media luna roja nos hemos puesto también como una de las tareas llegar a cero discriminación por VIH y llegar a nuevos casos de VIH. Tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Y para llegar a ese objetivo pues estamos en una campaña que se denomina Ver para Entender la cual nos indica que si entendemos la información de VIH podremos hacer también y aportar nuestro reglamento de arena para llegar a hacer estigma y discriminación por VIH y hacer nuevos casos de VIH. Y entonces para nosotros es un honor el que cada uno de quienes somos parte de la Cruz Roja guatemalteca cortemos estos lentes que es una iniciativa desde los LUCIDA que es una instancia del Sistema de Naciones Unidas para hablar de VIH y SIDA y de la Cruz Roja guatemalteca. Gracias a todos por su presencia, hay un retijero, nosotros vamos y nos acompaña, queremos darle un recorrido a Carlos por las instalaciones, que conozca el bus de la vida también, es el banco de sangre móvil que tenemos, que conozca el Instituto de Cuadrnación, donde están nuestros voluntarios en este momento capacitados. Así es que vamos a hacer un recorrido por las instalaciones. Gracias a todos por su presencia. Gracias, muy lindo. Gracias. 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 Informó para el demócrata de Guatemala, Francisco Javier Pérez Ramírez. Gracias. 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 Gracias.